Pienso que no es Yo no he olvidado, esa besa tan frágil que te di Sigo enamorado, mi corazón sufre y muere por ti, por ti Si sufieras como duele verte lejos de mi Ya no fumo y ya no duermo, no se vivir así Si sufieras cuantas veces he extrañado tu amor Yo no siento en la piel de este pobre corazón Si sufieras como duele verte lejos de mi Que en muchos brazos mi amor te pierde Si sufieras como el dolor lo que me dejaste solo Triste vagando en el lobo En el lobo Mírense por otra vez Todo se alumbra Y mi alma ya no sale el sol Y mis esperanzas Y el viento que soplo se la cebo Yo no he olvidado, ese beso tan frágil que te di Sigo enamorado, mi corazón sufre y muere por ti Si sufieras como duele verte lejos de mi Ya no fumo y ya no duermo, no se vivir así Si sufieras cual las veces he extrañado tu amor Ya no se arrojo en la piel de este pobre corazón Si sufieras como duele se abro que ella no me quiere Que en otros brazos de amor te opciones Si sufieras como duele te me dejaste solo Triste vagando en el lobo En el lobo ¡Seguimos!